El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal y la Ley de Vialidad del Estado con el objetivo de sancionar hasta ocho años de cárcel a los conductores alcohólicos que provoquen un accidente automovilístico y priven de la vida a los peatones, además para aquellas personas que faciliten la fuga de un reo. Durante la sesión ordinaria, los legisladores aprobaron las reformas enviadas por el gobernador del Estado, Miguel Barbosa, para sancionar con la suspensión o cancelación definitiva de la licencia para conducir a quienes manejen un vehículo bajo los efectos del alcohol y al que al conducir un automóvil en este mismo estado causa homicidio, se le impondrán tres a ocho años de prisión. Fue la diputada presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia María del Carmen Cabrera Camacho quien señaló que esta reforma propuesta del jefe ejecutivo estatal busca minimizar la alta tasa de muertes provocadas por el alcohol. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.